Con un artefacto, con un cuetón, es un cuetón de los normales, de los que venden ahorita en Navidad, en fin de año, es un cuetón grande y que lo ponen arriba del cajero y desde luego lo hacen explotar. El daño del cajero es completamente total y toda la cristalería que son cortas de cristal y el plafón, todo fue completamente destruido.